¡El tenador de que me entran! ¡El tenador de que me entran! ¡Yo se que puedo! ¡Miren! 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 ¡Vamos a ir! ¡Dale! ¡A la mano! ¡Una! ¡Una! ¡Tres! 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 ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡¿Dos vientos, tres vientos en cuatro?! ¡Ahí va! ¡Dios, huevano! ¡Dile, dile! ¡Ay, no se lo ha tirado! ¡Ay, Dios! ¡Gracias!